Buenas tardes, nuevamente yo tengo mi horario más descruzado, nenes, ¿cómo están? Yo estoy muchísimo mejor, la incisión va muy bien, pues obviamente no está la prótesis, entonces la fuerza que está haciendo es más mínima, está muy bien, gracias a Dios, en la casa, ya no sé qué película me voy a ver hoy porque me he visto todas las del mundo mundial, recuperándome, ¿cómo me siento? Bien, pues estoy así, con una narca y otra no, pero bueno, nenes, son dos pasos, no se trata de buscar, me están necesitando, no se tratan de buscar responsables, no, pasó, se salió líquido, se salió prótesis, cosas que pasan, ojalá ustedes aprendan de todo esto y entiendan que la cirugía plástica no es un juego y es complejo, espero por operarme, es muy compleja. Pero bueno, vamos a buenas noticias, así, comunícate con Juna, entérate con Juna Calderón, no párenle bolas, pues al chimo, ustedes ya saben que a mí me han sacado la prótesis, quieta que estoy así, bebé, me toca sacarle el lado positivo porque si no me muero la presión, pues en la cama. Entonces, producto a que mi glúteo izquierdo se tiene que mejorar, tan, 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 mientras tanto va a estar así, ching, entonces me voy a colocar la prótesis y yo lo permite a finales de enero, de tal manera que tenga todo el tiempo, enero a finales es temporada poco más baja, entonces puedo estar en reposo, ta, ta, por ahora, todo diciembre, hasta diciembre, si yo me lo permite así, entonces enfoque usted en mi toque, mi robo cuando me vea, por favor. Vea, póngale cuidado, eh, vamos a tocar juiciosos toda la temporada, ya tenemos varias fechas vendidas, muchas de ustedes me preguntan dónde pueden hacer la contratación conmigo porque conmigo es un poco complejo en cuanto, digamos, a veces no contestan o ustedes no saben si toco esa fecha, en cuanto a publicidad, yo no hago publicidad ni en es, a veces le hago solamente a tenis, que es lo que más me gusta y tengo amigos que les compro desde hace rato, les subo una historia, pero no es mi trabajo, pero con.